Me caí Me pasa lo que a cualquiera le puede pasar Cada día crezco más y más grande Se vuelve el desafío Pero sé que puedo si en mí confío Sin desayuno, soles de esperanza Por hoy no pido, no me enojo Grito gracias a la vida por haberme dado tanto Mi mamá la origí, este amor por el canto Que nació en mí desde escuchar tu Zion Querido Zion, tu mundo encubre como manto de piedad Dedica gratis, se recibe lo que gratis se da Paseó este envase de tanta frivolidad Medio oscurita y me regaló la claridad Credulidad, ya no hay el mío Ya no busco un final feliz Sino una vida, sin tantos cuentos Más alegría, menos lamento No me deslumbran las luces, tampoco el brillo Y mucho menos los billetes que no llevo en mis bolsillos Fíjate uno, pero es el último anillo Viví el momento, esto nace sin este anillo Sino pa' alguno No encanuto frases para un próximo tema Es como la cara de la hora, como mi boca la flema Si son todos luchadores contra el consumismo De dónde vienen las cosas que tenemos Ahora mismo es el momento A otra criatura con ese cuento Conozco esos falsos arrepentimientos También la inseguridad que te consume por dentro El día fue, no importa más que el que tenemos al lado Perdemos tiempo, también la gente que tiene claro Que quieren un futuro diferente Proceso de aislamiento parásito Que energéticamente vive a costa de tu dolor Aprovechándose de hacerte sentir inferior Otros que los partidos parlamentarios Parlan de economía mientras de hambre mueren varios Nunca sude tanto como en estos días Yoga, reiki, mi cuerpo transpira, elimina toxinas Residuos de vidas pasadas Cargas hereditarias como enfermedades expresadas Por favor, no alimenten a los animales Si le da amor o expandirán sus males El depotismo abrió sus canales Te juro, no alcanzarán los pecados capitales Alcanzarán los pecados capitales Nada va a alcanzar, nada va a alcanzar Nada alcanza, nada alcanza, nunca alcanza Mas con Barucs Ascende a esfera ¡Suscríbete al canal!